¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¿Podemos decir que podemos ya, de una vez por todas, darle un golpe directo a estos partidos de oposición o seguir permitiendo que sigan haciendo de las suyas? Es bien sabido por todos que, por un lado, la candidata de esta oposición es la señora Galvez, quien decía que le hacía falta crecer en conocimiento. Y al hacer eso, ¡pum! E iba a levantar otra vez. Y ahorita le están tirando mucho a los jóvenes, tanto así que su hija, su hijo, están ayudando, según ella, para que esto pueda suceder, que sea una realidad. Ya vimos de qué manera, tan burda, están tratando de acercarse a los jóvenes. En picada, Xochitl Galvez con un 41% de imagen negativa, según las encuestas. Y cómo no va a crecer la señora en conocimiento negativo, si simplemente lo único que hace es regarla y dar un mensaje lamentable. Los jóvenes tal parece que están decidiendo, y decidiendo muy bien. Y para muestra un voto, se hizo una encuesta así abierta, que qué bueno que lo hacen los jóvenes que se animan. Y empiezan a preguntar, ¿por quién votaría? ¿Quién es la mejor opción? Y cómo no lo va a hacer, lo tengo que adelantar, la doctora Claudia Sheinbaum, si ambas, porque hay que decirlo, buscan dar un mensaje hacia los jóvenes. Pero realmente, para que vean ustedes, la falsedad de una de ellas, primero muy preocupada por los jóvenes, y ahorita lo vamos a ver. Pero en contraparte, el ejemplo que les da, es irse a tomar a su casa, y todavía gritar, aquí va a haber borrachera, este día, en esta casa, va a haber borrachera. Así rápidamente, para que vean la falsedad, porque esta es la realidad, y con esto le quiere llegar a los jóvenes. No bueno, ¿quién en su sano juicio, como padre de familia, va a permitir, que esto sea una buena imagen para sus hijos? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en familia. Hola. No creas que todos son mis sobrinos. Algunos son mis sobrinos, otros son amigos de mis sobrinos, otros amigos de Juan Pablo. Y bueno, aquí ya está hasta afuera. Pero lo más importante, es esto que viene aquí, miren. O sea... Ah, caray, qué bueno que eso es lo más importante. Una cubeta llena de cervezas. Eso es lo más importante para la señora. Con eso pretende llegarle a los jóvenes, a través del trago. No, pues, ahí la que estaba muy preocupada para darle herramientas y salir adelante. Manda este mensajito con este video. Manda este mensajito con este mensajito. Es tan hipócrita que ahorita van a ver su spot dirigido a los jóvenes, pero primero, primero alguien sensata, alguien que realmente tiene los pies sobre la tierra y no anda siendo payasada sin media. Este equipo que está ahora en el templete y muchos otros jóvenes se apropien del movimiento, que se muevan por todo el país, que caminen por todo el país, desde las comunidades rurales hasta las ciudades, desde el norte, al sur, hacia el centro. No solo son estos 22 jóvenes, más los representantes de jóvenes de los tres partidos. Aquí está tu equipo, listo para salir y escuchar, para dejarle claro a México que la juventud valiente, esperanzada y transformadora está con la cuarta transformación. Una nación no puede construirse sin que sus jóvenes participen y se sientan orgullosos del país en el que habitan. Quiero agradecerte por darnos voz y por permitirnos demostrar que los jóvenes somos el presente de México. En contraparte, la mentira. Vean. Este mensaje es para ustedes jóvenes. Hoy a ustedes los criminalizan, les dan solo migajas y ustedes se merecen más. Merecen seguridad, merecen oportunidades, merecen sueños por cumplir. Una casita y salud. El crimen organizado los está matando y es increíble que el gobierno, en lugar de ayudarlos, los culpa por sus propias muertes. Los jóvenes merecen libertad, paz y tranquilidad. Merecen poder salir a la calle con la seguridad de que volverán a sus casas y que nada les va a pasar. El gobierno piensa que con dar una lanita a algunos jóvenes durante un año es suficiente. La verdad es que solo los están usando para decir que me dio hacen algo. Yo sé que mereces más, que los jóvenes merecen crecer, capacitarse en lo que quieran, en tecnología, código, inteligencia artificial. Merecen ganar bien y con todos los derechos laborales. Merecen seguridad social, que cuando se enfermen tengan atención médica y medicinas, para que no pierdan sus ahorros por una emergencia. Y claro, merecen una vivienda. Yo sé que no les alcanza para rentar o comprar una casita o un depa. Y eso es justamente en lo que más debe ayudarlos el gobierno. Ustedes merecen volar. Jóvenes, no se conformen. Merecen más. No, bueno, yo escucho este mensaje y para mí es pura hipocresía. No, bueno, si esta es la imagen que realmente detrás de cámaras muestra la señora. Digo detrás de cámaras porque lo subieron en otra plataforma, ¿eh? Pero lamentablemente esa es la señora Gálvez. Y qué ironía, qué cinismo, mientras la señora en su narrativa de su historia de vida dice que su padre era un alcohólico que vivió muchos maltratos por ese tema en particular, pues en su propia casa permita que haya una borrachera. Y sobre todo mostrando a los jóvenes, no, bueno, señora, yo no sé quién le haga o le ayude a hacer su, o le está ayudando a hacer su pre-campaña. Pero qué bueno que se le están haciendo así, ¿eh? Pues aquí los jóvenes mostrando así rápidamente en las calles, porque tal parece que ya decidieron. Miren ustedes. Quienes votaban por Xochitl, les daba pena. Después de una hora de realizar este rondeo, vamos a cantar los votos. Terminamos de realizar el conteo, y sin duda alguna, aún en territorio frianista, la primera arrastra con 46 votos ante 15 votos contra Xochitl y Gal. Pues estos son simplemente, así rápidamente, en tierra panista, como comentó la jovencita, los resultados, así. Y vean ustedes aquí otro, rápidamente. Para que por primera vez en México gobierne una mujer. Vamos a descubrirlo. Claudia. Muy bien. Xochitl, Claudia. 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 Xochitl, Claudia. Pues Claudia. 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 Claudia, Claudia. ¿Seguimos preguntando? Ok. Claudia. Ninguna. Claudia. 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 Xochitl. La doctora Claudia Sheinbaum-Bardo sigue siendo la preferida entre las juventudes, confirmando que será la primera. Pues hay mucha diferencia entre una candidata y otra, y eso en cuanto a la percepción. Y qué bueno que los jóvenes están conscientes, y por eso nosotros hacemos este tipo de videos para que vean la realidad. Mientras hace, mientras una de ellas hace un spot en el que habla seriamente, en el que presenta a los jóvenes haciendo algo de provecho, la otra simplemente, pues ya lo ve, los lleva a su casa a emborracharse, y luego saca un spot en el que está muy preocupada por ellos. No, bueno, qué incongruencia, qué incongruencia de esta señora. De pena, de pena ajena. En fin, nos vemos señores, que sigan pasando un excelente día. Servidor, quien Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, recuerden, la información está ahí, y depende de todos nosotros para pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.